Bueno, y en esta oportunidad nos encontramos con Patricia Triviño, con el lema Luchemos por la Renovación. Patricia, bienvenida a las cámaras del Canal 8. Bueno, a usted muchas gracias y a todos los amigos que nos siguen a través de este importante medio de comunicación aquí en la región y desde luego aquí en el municipio de Chía. Bueno, Patricia, hablemos un poco de la hoja de vida que tenemos para presentarle a las personas que nos están viendo a esta hora. Bueno, pues Patricia Triviño es una ingeniera de sistemas, especialista en gestión pública regional y territorial. También adelanté estudios de gestión cultural con la Universidad Autónoma de México, pero ante todo soy una mujer luchadora, una mujer que por 20 años he venido trabajando en defensa de la cultura, de la educación, del turismo, en municipios como Tocancipá, Chía, Tenjo, pero también desde la gobernación de Cundinamarca, en el gobierno de Jorge Rey, fui secretaria de Cultura y Turismo del departamento y desde allí pude hacer un programa muy especial y pude llegar a los 116 municipios. Conozco Cundinamarca, los he recorrido y estoy presta a adelantar esa renovación y esas luchas que hemos querido dar durante todo este tiempo. Además, dentro de estos procesos que he tenido a cargo, pues hemos dejado una huellita aquí en Chía, todo el tema de la red de bibliotecas públicas, que también lo hicimos en el municipio de Tocancipá, pero que de igual manera hemos venido fortaleciendo los apoyos para el sector artístico, para los jóvenes, para los artistas, tanto de gran, digamos, trayectoria como también para los que están empezando en esto, o para los artistas empíricos. Para eso creamos tanto en Tocancipá en su momento, luego aquí en Chía, luego en Gobernación y también en Tenjo, algo que es el plan de estímulos. Aquí en Chía está por acuerdo municipal, a nivel de la Gobernación lo conocemos como Corazon Arte, pero a nivel de Tenjo lo conocemos como Artenjo. Y bueno, también tuve la posibilidad de asesorar un poco el proceso cultural de municipios como Soacha, y desde allí también incidimos para que esos presupuestos que iban para la cultura fueran mayor. Y pasaron en el año 2019, la administración que salió en ese momento había dejado un plan de unos 100 millones. Hasta el año pasado que tuve la posibilidad de acompañar este proceso, fueron más de 1.200 millones. Entonces pasamos de 100 a 1.200 millones de inversión en un programa fabuloso que ha beneficiado a muchos artistas en ese municipio, y bueno, con cada uno de los planes en cada municipio o en el departamento. Bueno, así como están esas problemáticas, es importante también mencionar esas principales propuestas que vienen para Cundinamarca, doctora Patricia. Bueno, William, pues dentro de eso, ustedes sabrán que siempre he estado defendiendo los intereses de la cultura. Así pues que estaría allí, de la mano de mi senador Antonio Sanguino, haciendo esa combinación perfecta para defender los presupuestos que se le deben dar con equidad y con justicia al sector de la cultura, la educación, el turismo en especial. Esa es la primera bandera que vamos a tener. La segunda tendría que ver con el tema de los peajes. Estamos muy preocupados por esas problemáticas que les decía de movilidad. Ese tema de los peajes es un negocio que se ha venido dando por 30 años. En el año de 1993 se firmaron los primeros consorcios para la construcción de algunas vías o para que se concesionaran y empezaran a cobrar el peaje como tal y a dar una rentabilidad a unos terceros que entraban a hacer esa construcción. Pero desde allí también entonces decirles que el próximo año se va a terminar esto y ahí vamos a hacer un frente, porque no hay una legislación, bien lo decía el senador, que no hay una legislación que permita que esto se regule. Y queremos entrar a hacer entonces ese aporte de regular, de ver cómo se puede aplicar esas normas internacionales que existen y que dan unos parámetros generales. Entonces, ¿cómo lo empezamos a atraer a nuestro país y a bajarlo? Porque es triste ver, y aquí en Cundinamarca, que tenemos a menos de 20 kilómetros peajes. Efectivamente, el de Pipiral, como de los más costosos, más de 20 mil pesos vale. El de la vía Facatativá, Guayabal de Siquima, terrible, hacia el centro o hacia Sabana Norte. Tenemos también un tema con el peaje hacia Manta, Cundinamarca, que también empieza a tener las afectaciones. Tenemos que entrar a revisar eso. ¿Qué está pasando? Son 35 peajes, el departamento número uno en peajes. Y nos afecta aquí, a los ciudadanos de Chía. Todos los días que vamos a Bogotá, nunca logramos una excepción al peaje de los Andes. Entonces, hay que entrar a revisar ese tema. Bueno, doctora Patricia, finalmente, para que la apoyen, ¿cuál es el número por el cual deben votar y el partido? Bueno, ese apoyo se lo vamos a pedir también a las mujeres, porque esa también será una causa para defender allí. Es con equidad, con paridad, que necesitamos hacer parte de todo este proceso y que desde allí van a tener una voz amiga, una voz femenina, trabajando por ustedes las mujeres. Recuerden, en Cundinamarca debemos marcar el girasol con el número 105, partido Alianza Verde para la Cámara. Pero a nivel nacional, con nuestro partido Alianza Verde, también el del girasol, debemos marcar el número 22 para apoyar a Antonio Sanguino al Senado, Patricia Triviño a la Cámara y representantes por Cundinamarca con el 105.